Así es, buenas tardes, información en vivo desde el distrito del RIMAC y como vemos en imágenes ya se están preparando muchos de estos fieles que llegan bajando y también algunos están empezando el recorrido hacia la cruz del Cerro San Cristóbal para comer este rico trucha frita, ¿verdad? Eso señor, estamos en vivo para exitosa. Si nos podría dar más detalles de lo que hoy está preparando para todos los fieles que llegan al distrito del RIMAC. Como todos los años en esta Semana Santa mi familia, la familia Torres Moya de Ingenio, Huancayo, Perú siempre se hace presente, nosotros vivimos aquí en el distrito del RIMAC, somos del barrio y siempre venden su caldo de mote, su caldo, su puchero, su calla, su trucha frita. Gracias a Dios en esta Semana Santa se ha vendido más de 500 platos y bueno, estamos acá apoyando a la familia. Claro, lo importante también es, esto está ayudando para poder tener un poco de dinero extra, ¿verdad? Los bolsillos. Exacto, bueno, yo como hijo estoy ayudando a mi mamá en su negocio y bueno, aquí aprovechando la Semana Santa también de comerse una rica trucha a la parrilla. Así que les hago presente, acá el restaurante, mi mamá está ubicado en el RIMAC, al frente de Plaza Vega de Hacho, en la Sazón de Alicia, tiene su restaurante, que prepara trucha a la parrilla, cuy, caldo de mote, caldo de gallina todos los sábados, de lunes a viernes también. Y bueno, acá también vendemos en ferias. Finalmente, un último mensaje para todos los fieles, que continúen llegando al Cerro San Cristóbal. Bueno, que cuando pasen y recorran las 14 cruces, vengan acá a disfrutar su rica trucha a la parrilla, que la Sazón de Alicia le atenderá con gusto. Gracias. Listo, así es compañeros. Entonces, estamos viendo en imágenes la trucha frita, este pescado frito importante para todos los fieles y visitantes que lleguen al distrito del RIMAC. Ya están disfrutando el almuerzo y está bastante rico, nos comentan. Entonces, todos están invitados a los que lleguen al distrito del RIMAC y inician este recorrido hacia la cruz del Cerro San Cristóbal. Información para éxitos en Lima, 95.5.